Música Gardenas Plaza, florece como el proyecto más esperado del sur de la ciudad. Ubicado en la avenida La Cordialidad con la circunvalar, hace parte de un amplio sector residencial y comercial, que en un radio de solo 3 kilómetros ofrece un mercado potencial enorme. Gardenas Plaza es un proyecto de 26 mil metros comerciales, 52 mil metros cuadrados construidos, una inversión alrededor de 120 mil millones de pesos y que espera además de tener marcas de primer nivel nacional, obviamente tener comerciantes regionales importantes, donde seamos un punto de encuentro para las familias, no solamente digamos que tener un tema de oferta comercial importante, sino también una mezcla de entretenimiento, para ser una alternativa en el momento de ir a buscar zonas de esparcimiento o momentos distintos de encuentro de esas familias. Con Filimpica es digamos que el hipermercado ancla en el proyecto, Royal Films con las salas de cine, Turco Jeans es digamos que una tienda especializada, importante que va a estar ahí con nosotros, su ancla con dos pisos, Ginos Pizza que va a tener una tienda de pizza que es nacional, pero también tenemos Mía Pizza que es un comerciante regional, tenemos Il Forno que es un comerciante nacional, que tiene una tienda de comida italiana agradable, Narcoboyo también esperamos que esté con nosotros, sigamos avanzando con ellos, tenemos Presto, tenemos Kentucky Fried Chicken, digamos que marcas importantes de orden nacional, pero también sin olvidarnos de los regionales, que también esperamos que estén con nosotros. El proyecto cuenta con dos niveles comerciales, dos niveles comerciales, un tercer nivel donde solamente va a estar el entretenimiento, los cines y el gimnasio, con canchas de fútbol digamos que para que la gente de ese segmento de edad pueda encontrar ahí su espacio para entretenerse o para esparcirse. Estamos muy enfocados en las marcas, en tener la mejor mezcla comercial en nuestro proyecto, terminar todo el tema comercial este año, digamos que arrancar ya con inicio de momentos de tierra y horas a principio de año, o sea finalizando enero e iniciando febrero. La idea es que el proyecto se va a tomar alrededor de año y medio, año y ocho meses de obra para estar inaugurando o finalizando el 2018. Tenemos un hojado importante en el tema comercial y conocemos el negocio, somos un grupo de cinco empresas básicamente, digamos que todo lo que llaman ellos el grupo Gardenias, que son los constructores y dueños del lote, y nosotros que somos estructurales a quienes estamos a cargo de las ventas y de la comercialización del proyecto, Ménsula que está a cargo de la promoción del proyecto, Trazos Urbanos que está a cargo de la gerencia del proyecto y con diseño que está a cargo del diseño comercial del proyecto. Hombre, Barranquilla es una ciudad fascinante, nos encanta desde el ajá hasta el sector, la región, su gente y la pujanza del barranquillero. Por eso nos identificamos tanto y por eso trabajamos tan agradable y también con ustedes. Nosotros creemos en Barranquilla, vinimos para quedarnos en Barranquilla, realmente nos parece, digamos que una ciudad como les decía, pues muy interesante, pujante, y digamos que con un alto atractivo para la inversión.